Música Hoy es un gran día para la Ruta del Mío Desde mañana en 18 de abril comienza la operación con pasajeros en 12 nuevos trenes por primera vez operando en este servicio Estos trenes que lo hemos visto no solamente cuentan con una mucho mayor capacidad de pasajeros son más rápidos, son más silenciosos, son menos contaminantes y tienen muchas comodidades y seguridades para los pasajeros Estos trenes fueron una inversión de 87 millones de dólares y va a significar un importante impacto en la comunidad A esto se suma trabajo muy importante del mejoramiento de la vía hemos invertido 40 millones de dólares en mejor vía, mejor catenaria mejores durmientes, accesos nuevos estamos trabajando en accesos para carga, inversiones importantes en carga también y el paso más importante que vamos a dar en los próximos días, en las próximas semanas es adjudicar la construcción del puente sobre el río Bidoí Estamos muy contentos hemos atravesado el río con el presidente de la república quien ha quedado muy gratamente impresionado en la calidad de los trenes Le da mejor calidad de vida a los mismos pasajeros que utilizan este tren y es pacioso, una tranquilidad enorme y una vista impresionante Es un anhelo yo creo que de mucha gente que vive alrededor y utiliza el medio de transporte, el tren y la idea es de que todos como usuarios, yo que viajo siempre de la construcción cuidarlo y darle el valor que se merece ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!